Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos con otro partido, en este caso en la Arena de la Baizada, o Atlético Paranaense recibe al Victoria, décima rodada de Brasil-Eirao. Paranaense viene a ganarle en la Arena de la Baizada 1-0 al Sao Paulo, 1-0 le ganaba de visita al Guayanense, 1-0 le ganaba también de visita en la Independencia al Galo, al Atlético Mineiro, perdía 2-0 como local frente al Santos, eso fue el 11 de junio. El equipo Victoria viene de perder en casa como mandante 2-0 frente al Santos, 3-1 le ganaba al Sportchi en Recife, 2-2 empartaba como mandante frente al Botafogo, y le ganaba al Atlético Mineiro como mandante 2-0, todo por Brasil-Eirao. Últimos jogos entre sí, 3-2 el último lo ganó el Victoria como mandante, 8-6 de noviembre de 2016, todo por Brasil-Eirao, empataban a 1 en cancha del Atlético Paranaense el 17 de julio de 2016, 2-0 ganaba el Paranaense del local el 14 de septiembre de 2014 por Brasil-Eirao. Esa es la tabela, el mandante Oparanaense, décimo tercero en la tabela, en la tabla, hubo 9, ganó 3, empató 2, perdió 4, 7 goles a favor, 13 en contra, menos 6, 11 unidades, como mandante, flojísimo mandante, último, hubo 4, ganó una vez, empató una vez, perdió 2, 2 goles a favor, 5 en contra, menos 3, 4 unidades apenas. El visitante, el Victoria, el Victoria está en su lado de rebasamiento, décimo octavo, jugó 9, ganó 2, empató 2, perdió 5, 8 goles a favor, 11 en contra, menos 3, 8 unidades, fuera de casa, noveno, jugó 4, ganó 1, empató 1, perdió 2, 4 goles a favor, 5 en contra, menos 1, 4 unidades. Oparanaense va a ir con Webberton, como goleiro, Cascardo, Wenderson, Eleno y Sid Clay, Sid Clay, su artilero hoy por hoy, Lucho González, Otebi David, Nicao, Grafici y Coutinho. El Victoria va a ir con Miguel como portero, Jefferson, Canu, Fred y Salino, la defensa, Farías, Correa y Xavier, David o David, Chiesa y Nailton. Goleadores o artileros, 2 goles tiene Sid Clay para Paranaense, 3 goles, 3 goles tiene Chiesa para Victoria. Bueno, se ve el triunfo del mandante, entre 1 a 0 a 2 a 1, 2 a 1 a 0 a 2 a 1, vamos a ir con Grafici, que tiene que marcar, el experimentado artilero, 2 a 1 con gol de Grafici, 50% para Paranaense, 30% empate, 20% para Victoria. Nada más, gran abrazo, doble, pra todo mundo. Nada más, gran abrazo, doble, pra todo mundo.